Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de una figura de la gente de NECA. Hoy les tengo el gran unboxing de Last Ronin. Esta es una figura de las Tortugas Ninja basada en la novela gráfica con el mismo nombre, The Last Ronin. Y bueno, no sé si es un spoiler, si están viendo este unboxing, pero obviamente The Last Ronin es Michelangelo. Yo me spoileé eso yo mismo. No he leído la novela gráfica, pero sí la quiero leer. Y definitivamente cuando vi esta figura me llamó mucho la atención. Todos los accesorios, el traje. Esta es la versión con la armadura. Viene con bastantes accesorios. Esta figura se ve increíble. Y acá tenemos a Last Ronin. Y miren el arte de esta caja. Se ve muy, muy chévere. Ahí dice Last Ronin. Armored. Nickelodeon. Ahí tenemos más arte. Acá tenemos unas fotos de lo que es la figura de acción ahí. Me imagino que esto es parte de la novela gráfica. Acá podemos ver un poco más. Esta caja sí está. Muy, muy chévere. Acá, Teenage Mutant Ninja Turtles. The Last Ronin. Y lo vamos a abrir. Y ahí está el tremendo figurón. Viene con cambios de manos, cambios de cabezas y varias armas. Y ahí tenemos una foto de la gran figura. Hay otra versión sin el traje. Y creo que también la voy a conseguir. Entonces vamos a sacar este figurón de la marca NECA. Ellos obviamente tienen la licencia ahí para las tortugas ninja. Y acá está la gran figura. Mira, viene ahí también con sus tremendos gargoles. Ahí con sus lentes. Guau. Se ve bien, bien detallada. Pero lo más chévere son todos esos accesorios. Entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos a Last Ronin. y guau. Se ve increíble esta figura. Está bien, bien detallada. Gran pintura, gran esculpido. Buenas proporciones. Pero sí, qué buen trabajo ha hecho la gente de NECA. Ahí podemos apreciar los detallitos en el traje. La armadura, las rodilleras. Mira acá también el detalle. Acá en las sombreras. Su utility belt, su correa ahí donde guarda sus bombitas. Tiene el estuche ahí para su trinche. Acá para la espada, para la vara. Como les digo, gran pintura también. Y el esculpido de ese rostro también está bien impresionante. Y una cosa chévere es que acá le podemos sacar esta parte acá de la capucha. y viene acá esta parte, acá de la pañoleta, que se la vamos a poner, a ver, ahí rapidito. Y lo podemos posar así también, si queremos. También se ve chévere esta versión de Las Tortugas Ninja. El Last Ronin. Tengo que leer esta novela gráfica porque el concepto, me parece muy, muy interesante esta, esta historia. ¡Wow! Miren este detalle acá. Hay bastantes cositas con pitas acá. Viene un arma también acá con pitas. Y miren todo lo que viene. Me ha sorprendido mucho la cantidad de accesorios en la caja. Yo no veía todo esto, pero una vez que he sacado todo, he dicho, ¡Wow! ¡Qué cantidad de accesorios que trae esta gran figura! Entonces, antes de pasar a los accesorios, lo vamos a medir y vamos a probar esas articulaciones. Y esta figura está en sus 7 pulgadas y media. ¡Ajá! 7 pulgadas y media. Y un poquito, no. 7 pulgadas exactas. ¿Y qué tal se mueve este Ronin? A ver. ¡Ajá! Los brazos acá. Muy bien. La cabeza para aquí. Para acá. Y se salió ahí la pañoleta. Bueno. La cintura también. ¡Wow! Impresionante. Se mueve muy bien. Se puede mover un poquito para adelante y para atrás. Esas piernas. ¡Ajá! Sí, para qué. A ver. Acá la rodilla. Ahí creo que es lo máximo. ¡Sí! Y los dedos. Acá los pies también. Para aquí, para allá. Los dedos no se mueven. Miren, gran detalle. Acá las rodilleras son distintas. ¡Wow! Como les he dicho, esta figura está bien detallada. Me encanta también que el traje, especialmente acá en los pantalones, hay textura, un poco de relieve. Un poco acá también en el jacket. Más que todo en esta zona de acá. Hay bastante textura. Y eso siempre me gusta en las figuras. Vamos a ponerle su tremenda capucha una vez más. Y sí, se ve bien chévere así. Entonces vamos a mostrarle todo lo que viene. Entonces esta figura viene con dos pares de manos extra. Un par ahí para agarrar sus tremendas armas, que son bastantes. Tenemos estas manos ahí con los dedos, con las manos abiertas, como para una pose de pelea. Ajá, o para enseñarte ahí el dedo del medio. La figura viene con las manos haciendo puños. Muy chévere. Tenemos una cabeza extra. Y esta es la cabeza ya como de pelea, como de... Está como que está molesto. Y viene también acá unos gargoles. Hay unos lentes. Que yo me imagino que entran en las dos cabezas. Sí, yo creo que en cualquiera de las dos le puede entrar muy chévere. Entonces vamos a pasar ahora a las armas. Y como les dije, viene esta también que tiene una pitita. Y ahí tiene como unas garras de Wolverine. Que imagino que es como para colgarse de edificios. Debería haber venido algo así como lo que tiene Batman. El Grapple, como se llame. Este es el mismo tipo de accesorio. Tiene su tremendo huanchaco clásico del personaje. Obviamente ya no quiero hablar mucho de la novela gráfica para no spoilear ya. Tiene acá su bombita. Ajá. Muy chévere. Sus ninja stars. Sus estrellas de ninja. También gran detalle. Ahí cuatro vienen. Se agradece. Acá está el trinche. De Rafael, obviamente. Este es un accesorio que no le hemos visto antes en las tortugas ninjas. Si no me equivoco. También está bien detallado. Y acá lo podemos ver en la caja que lo está usando ahí. No estoy seguro cómo se llama esta arma. Pero sí la he visto. Y como les digo, está muy chévere. Está bien detallada. Tiene acá la tremenda vara, que también tiene relieve, tiene textura. Está bien detallada. Muy chévere. Y tiene la katana, que también está bien detallada ahí. Con bastante relieve y gran pintura. Y mire su tremendo estuche. A ver. Muy, muy chévere. Yo creo que todos los accesorios le deben entrar casi al mismo tiempo. Lo vamos a probar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a cambiarle de cabeza y de manos. A ver qué tal se ve con eso. Y acá tenemos entonces a Last Running. Y se ve increíble. Es una belleza. Le hemos cambiado de manos. Le hemos cambiado de cabeza. Le hemos puesto sus accesorios ahí. Más o menos se le ha acomodado. Yo creo que cada uno le puede acomodar todo esto como uno quiere. Entonces, obviamente, esto sí, definitivamente la vara y la katana entran acá en esta parte. Y de ahí yo creo que tú puedes acomodar el huanchaco. Acá este grapple hook o su trinche, como tú quieras. Pero, wow, qué, qué chévere esta figura. Ahí tiene las manos haciendo ahí una pose. Ahí de pelea. Esta parte de acá también sale de esta cabeza. Y la podemos poner acá. A ver, con mucho cuidado. Ajá. Ahí también le queda. Pero yo creo que cuando está peleando, obviamente, esto está como volando ahí con el viento. Entonces, cuando tenga esta cabeza, yo creo que sí es mejor ponerle esta versión. Qué chévere se ve así esta gran figura. Wow, qué grandes detalles. Se le agradece mucho a la gente de NECA por todos los accesorios que hacen que se vea súper varaz este figurón. Entonces, yo creo que le voy a poner una vez más la otra cabeza. Porque yo creo que con la otra cabeza es cuando se ve mejor acá con sus lentes, con sus gargoyles. Y le vamos a cambiar de manos ahí. De repente le vamos a poner unas cuantas armas. Ahora vamos a probar. Y acá tenemos a Last Running. Le hemos puesto su arma que en verdad creo que una vez que él se convierte en el Last Running, esta se convierte en su arma principal y obviamente lleva todas las demás armas de todos los personajes. Le hemos puesto su tremendo guanchaco ahí y sus gargoyles, ahí sus lentes. Entonces, qué belleza de figura es esta en verdad. Estoy muy, muy contento con este figurón. Creo que es una de las mejores figuras de las Tortugas Ninja que ha sacado NECA. Los colores, las proporciones, los detalles, los accesorios. Wow, me ha sorprendido mucho esta figura. Tengo que leer la novela gráfica y no, sí, es una belleza. Estoy muy, muy contento con este figurón. Le he puesto acá, como ya le he dicho, su grapple hook en este lado. Yo creo que normalmente en la caja he visto que lo tiene en este lado, pero yo creo que así se ve mejor mostrando el trinche acá. Y wow, sí, es un figurón, lo recomiendo al 100%. Entonces, acá tenemos a Last Ronin, al lado de otras figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas, personajes que también son tipo samurai con bastantes accesorios. A la mano derecha lo tenemos al lado de Deathstroke, villano de Batman, figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Silver Samurai, uno de los X-Men, y esta es una figura de Marvel Legends. Este Silver Surfer, al igual que Last Ronin, está en sus 6 pulgadas y media, mientras que Deathstroke está en sus 7 pulgadas. Y entonces, ahora los tenemos al lado de otras versiones de las tortugas ninja, también de la marca NECA. A la mano derecha lo tenemos al lado de Rafael, como el monstruo de Frankenstein. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Michelangelo, la versión de la película Las Tortugas Ninjas, el secreto del Uzz. Y una vez más, este Michelangelo está igual de tamaño que Last Ronin, en sus 6 pulgadas y media, mientras que el Rafael, como Frankenstein, está en sus 7 pulgadas. Y acá tenemos a Last Ronin, basado en el personaje de la novela gráfica Last Ronin, y se ve increíble. Estoy muy, muy contento con esta figura. No pensé que iba a estar tan chévere. Está bien detallada, gran esculpido, gran pintura, unos accesorios increíbles. Buenas proporciones también, eso es súper importante. Y se ve varas, en verdad. Recomiendo esta figura al 100%. Si eres fan de las tortugas ninja, si eres fan de la novela gráfica, necesitas a este gran figurón en tu colección. Entonces, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.